Hola a todos, ¿cómo andan? El día de hoy les voy a estar contando un poco acerca de las nubes, que fue el tema ganador del día lunes, y para comenzar quería dejarles una breve definición, la cual dice que las nubes son un conjunto de gotitas de agua líquida o cristales de hielo que se encuentran flotando en la atmósfera. Para que se formen las nubes, lo que nos necesitamos básicamente son tres ingredientes muy importantes, el primero de ellos como se podrán imaginar es el vapor de agua, lo cual nosotros en meteorología hacemos referencia a través de lo que es el contenido de humedad específica o el contenido de humedad relativa, que es lo que conocemos comúnmente cuando hablamos del pronóstico. El segundo ingrediente muy importante es un mecanismo de ascenso que fuerce a una parcela de aire, es decir, a una porción de aire a ascender, porque a medida que el aire va ascendiendo se va a ir enfriando. Y por último, y muy importante también, necesitamos lo que se conoce como núcleos de condensación. Los núcleos de condensación son pequeñas partículas de tierra, arena, sal, material particulado que se desprende de la combustión en los motores de los autos, por ejemplo. Es decir, partículas muy chiquititas que se encuentran flotando en la atmósfera y permiten que a medida que el aire va ascendiendo y se va enfriando, pueda condensar el vapor de agua en esas partículas en forma de agua líquida, o si estamos en temperaturas muy frías, directamente en cristales de hielo. Ahora bien, no sólo necesitamos el ascenso, el contenido de humedad y los núcleos de condensación, sino también muy importante, necesitamos que el aire alcance lo que se conoce como la saturación. Cuando hablamos de la saturación, nos referimos a que el aire se enfríe a tal punto que no pueda contener más el vapor de agua y se ve obligado a condensarlo en gotitas de agua o en cristales de hielo. Como ustedes se podrán imaginar y habrán visto, tenemos diferentes y muchísimos tipos de nubes con formas, tamaños y colores. Por eso en meteorología lo que usamos son distintas clasificaciones. Las más usadas son de acuerdo a la altura, donde definimos tres tipos de nubes. Las nubes más bajas son las nubes que se encuentran entre 0 y 3 km de altura. Las nubes medias, las que se encuentran entre 3 y 7 km de altura. Y las nubes altas, que son las nubes que se encuentran a partir de los 7 km de altura. Por último, en esta clasificación se agregan las nubes de gran desarrollo vertical, en la cual hacemos referencia a la Cumulunimbus, porque es una nube que tiene su base por debajo de los 3 km y alcanza su tope generalmente por encima de los 7 km. Es decir, abarca toda la tropósfera. Otro tipo de clasificación es de acuerdo a la temperatura en la cual se encuentra la nube. También con esto la definimos de acuerdo a la composición. ¿Por qué? Porque tenemos las nubes calientes, que son las nubes que tienen una temperatura mayor a menos 20 grados, que se conforman únicamente por gotitas de agua líquida. Luego tenemos las nubes mixtas, que son las que tienen una temperatura entre menos 20 grados y menos 40 grados, que están conformadas por gotitas de agua líquida y por cristales de hielo. Y por último, las nubes frías, que son las que tienen una temperatura menor a menos 40 grados. Como ustedes me habrán escuchado decir recién, yo hablé de agua o gotitas de agua, mejor dicho, que se encuentra en una temperatura menor a los 0 grados. Y esto es debido a que en la atmósfera hay pocos núcleos de condensación para los cristales de hielo y es por eso que dentro de las nubes encontramos muy comúnmente agua sobre enfriada, porque se encuentra por debajo de los 0 grados, pero todavía en un estado líquido y no en un estado sólido. Última, otra clasificación que utilizamos es de acuerdo a la forma de la nubosidad, en la cual nos referimos a las nubes estratiformes, cuando tienen una extensión horizontal mayor que la vertical, y nubes cumuliformes, cuando tienen una extensión vertical mayor que la horizontal. Eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado y no dejen de participar en las diferentes actividades del planetario. Gracias por ver el video.